La brecha se manifiesta de muchas formas, bueno, ahí está el tema del acoso, de la violencia, está el tema de la discriminación explícita, pero también hay discriminaciones más sutiles, el hecho de que cuando se invita a alguien a dar charlas, en general no se tienen en cuenta las mujeres, hay que hacer un esfuerzo para que se impongan nombres de mujeres entre quienes son invitados o invitadas a dar charlas. También todo lo que tiene que ver con el prestigio, hay muchas cosas que hacen al prestigio en la carrera científica en donde no se considera igual la forma en la que dan a la comunidad académica.